Música Chiquitán, 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 chiquit Esta no, esta me gusta, me la como yo Chiquitón, chiquitita, chau, chau Chiquitón, chiquitita, chau, chau Chiquitón, chiquitita, 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 chiquit A ver de la guitarra, toma que toma, dale que dale A chiquitán, a chiquitán, a chiquitán, a chiquitán, a chiquitán, chiquitán Esta sí, esta no, esta me gusta, me la cojo yo Esta sí, esta no, esta me gusta, me la cojo yo A chiquitán, 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 a ¡Uh! ¡Chiquitón, chiquitito!